¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, de lo mejor el día de hoy. Ya sé que se van a estar preguntando, María José, ¿qué fregados estás haciendo? ¿En dónde estás? Pues les explico brevemente. Pues básicamente me dijeron que esta casa estaba sola y que en este cuarto se escuchaban ruidos como... ¡Eso! Entonces yo dije, pues ¿me puedes prestar la casa para ir a ver? Sí, pues sí, claro. Está justo al lado de la casa donde yo me estoy quedando. Entonces no se me ocurrió mejor idea. O sea, no quería hacer como simplemente una exploración porque pues es una casa normal simplemente que sí se escucha que se golpean muchas cosas aquí, justo en este cuarto, porque vean, o sea, aquí aparentemente alguien dormía, no investigué quién. Y de aquel lado hay otro cuarto y siempre se escuchan ruidos y esta casa está completamente sola. ¿Y saben qué? Se le ocurrió a María José venir a hacer, pues a llamar a Números Malditos, aquí a este cuarto, porque soy extra, ustedes lo saben. Entonces pues básicamente eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar hablando a tres números, que por aquí tengo el papelito. Ah, aquí está. A tres números malditos se los voy a estar poniendo en pantalla por si ustedes quieren llamar también en este teléfono viejito que tenían en la casa donde me estoy quedando. Así que básicamente eso vamos a estar haciendo el día de hoy fantasmitas. Discúlpenme por esto, o sea, quise hacer un extra y esos ruidos son los que se escuchan. Las ventanas no están abiertas. ¿Escuchen? No hay aire. No está abierto nada porque esta casa está sola y no quieren que esté llena de polvo. Más de lo que ya está, así que... Y aquí hay unas figuras enormes de algo que me está observando. Ok. Pero bueno, así que si quieren ver más de esta loca, suscríbanse a este canal. No se van a arrepentir, subimos como cuatro videos a la semana más o menos. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Y recuerden que ya está abierta mi tienda virtual donde pueden encontrar todos los artículos oficiales, fantasmitas de playeras, sudaderas, todo está súper bonito, collares y demás. Y pues eso es todo lo que les quería decir. O sea, sí, estoy loca. Ya me conocen. Ya saben que si hay posibilidad de hacer este tipo de cosas, María José los va a hacer. Así que aquí estamos grabando. Y pues bueno, no crean. Sí me da un poquito de miedito. Este... Porque estoy muy sola. O sea, estoy sola en toda la casa. Estoy sola en este cuarto y hasta cerré la puerta porque me da miedo estar viendo así como lo demás. Así que pues... ¿Se escucha? Un poco. Ok. Así que vamos adelante con este video. Ok. Antes de comenzar les quiero decir que voy a estar aquí dos días más. Así que si tienen ideas de lo que pueda yo estar haciendo en esta casa. ¡Eh! Se me acabo de abrir. Y si juego Charlie Charlie aquí. O alguna cosa así. No sé. Díganme en los comentarios, por favor, qué tipo de retos podría hacer yo aquí en este cuarto que les digo en esta casa que está sola. Donde estoy bastante sola. Así me da miedo. Sí le dije a mi mamá así de que mamá, me abres la puerta en cuanto te toque, ¿eh? O sea, cuando salga de aquí. Pero bueno. Ok. Vamos a estar grabando... No. Vamos a estar llamando a estos tres números. Este es un teléfono viejito, análogo. ¿Sí dice análogo? Sí. Ok. Entonces vamos a llamar. Realmente no sé si son de fuera de México o dentro de México. Así que vamos a intentar llamar al primero que es 978-453-0163. Ah. Ya voy a empezar a estornudar porque hay demasiado polo aquí. Ok. El número que usted marcó después de la clavelada no es este. Favor de verificar. Ok. Entonces... Escúchense. ¿Sí escucharon? Ok. Vamos a llamar rápido. A ver, intentemos este. Vuelvo a poner la clave de Estados Unidos. Creo que este sí es de Estados Unidos. 8-0-1-8-20-2... No. 0-2-6-3. Ay. Según este, ¿te dice tu primer nombre o tu primer apellido? ¿Oye? Oye. ¿Oye? 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 ¿Oye o qué hay? El amigo. ¡Hello! La llamada sigue. Vean. Digo, la llamada sigue. ¡Hello! Como que no me quieran regresar la llamada A ver, vamos a volver a llamar porque no entendí bien Qué me dijo, cómo se vuelve a llamar, ok 001, así lo tienen que marcar Como les estoy diciendo, 001 De donde sea que ustedes estén Esa es la clave, 801 820 0263 Bueno 7 Dijo 17 17 Y luego qué Le digo, ahí sigue la llamada Pero ya no dice nada, no sé si es como un tipo Como contestadora Y que tú puedes grabar lo que sea Ok Se supone que te tenía que decir Después del Como que se escucha otra puerta, ¿no? Ok Se supone que después Del tono te tenía que decir tu primer nombre Pero bueno, vamos al siguiente Voy a poner también así como claves de Estados Unidos 001 97 8 453 0163 Ok 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 Ese no funciona Vamos al siguiente Que es 001 978 4 3 5 9 1 6 3 Lo sentimos Marqué a un número de Estados Unidos, o sea, como si fuera a Estados Unidos, y me contestó como en español. A ver, lo voy a marcar en español, a ver, en español, como si fuera aquí de México, para ver. El número que usted reconoce por la clavelada no existe. O sea, escuchen esa voz. Esa voz es aquí de México. Cuando tú llamas mal a un número, lo que sea, siempre contesta esa voz. Ahora, el número pasado también era como de Estados Unidos. Entonces, donde tendría que ser, vamos a llamar al pasado, 9784530163. Este es de Estados Unidos, escuchen. Técnicamente, así tendría que escucharse. Ahora, 001, o sea, estoy marcando igual como si estuviera hablando de Estados Unidos, 978459163. Ahora, escuchen esto. ¿Qué onda con la interferencia? No se me ha escuchado. ¿Qué onda? O sea, primero no existe, luego sí marco y luego... Ya no quiero saber. ¿Qué hago? Interferencia de nuevo. Estuvo muy raro. Lo sentimos. El número que usted marcó no existe. Favor de verificar. Gracias. Lo sentimos. El número que usted marcó no existe. Favor de verificar. Yo me estoy poniendo nerviosa. O sea, realmente si no existiera el número, no estaría marcando, ¿saben? Y luego la interferencia... No sé qué está pasando. Pero bueno, si ustedes quieren intentarlo, el primero ese sí funciona. Supuestamente si tienes suerte o mala suerte, como ustedes lo quieran ver, te va a regresar la llamada a tu número y te va a decir... O sea, primero se supone que mientras tú llamas te iba a decir tu apellido o tu primer nombre, ¿verdad? A mí no me lo dijo. Ustedes vieron que se colgó la llamada. O sea, ya no decía nada. Pero supuestamente sí te regresan la llamada. Entonces voy a estar pendiente de esto. Y pues a ver, les digo, el que me sacó de onda fue el último. Ya ven que primero no agarró, después sí agarró y... No sé. ¿Sí escuchan eso? Escuchen eso. Ya me voy, ¿ok? Los quiero, fantasmitas. Nos estamos viendo después. Y por favor, díganme en los comentarios qué podemos hacer aquí. Igual puedo ir al otro cuarto, no tengo idea. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.